¡Suscríbete al canal! Les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 5 de octubre del año 2023. Les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia y capital natural del norte del Valle. Gracias por acompañarnos, presentamos a continuación nuestros titulares. Asamblea Departamental estudia al menos cuatro iniciativas mientras espera la erradicación del proyecto de presupuesto del departamento para el año 2024. Mañana en el CAD de Cartago tendrá lugar la Feria de Servicios de la Gobernación del Valle. Investigan caso en el que resultó lesionado con arma de fuego el hermano menor del secretario de Gobierno de Obando. El puente del Alambrado entraría en servicio la próxima semana, afirma gerente de Autopistas del Café. Hay que rescatar el verdadero sentido de la Navidad, afirma el obispo de la diócesis de Cartago. Ampliamos las noticias. La Asamblea del Departamento estudia por esos días al menos cuatro iniciativas que ha presentado el Gobierno Departamental, algunas de ellas con trámite desde el pasado periodo de sesiones. Está a la espera de que, a mediados de este mes, el Gobierno Departamental radique el proyecto de presupuesto para el año 2024, la iniciativa más importante que analizará y aprobará la Asamblea Departamental. Políticas públicas de acción comunal, de envejecimiento y vejez para adultos mayores y de primaria infancia y adolescencia. Modificación para atemperar a la ley el Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico. Autorización para enajenar bienes a título de donación de las empresas sociales del Estado, en especial de la República Hospitalaria. Y el presupuesto para la vigencia fiscal 2024, que será presentado el próximo 10 de octubre, son las iniciativas que se encargará de estudiar y aprobar la Asamblea Departamental durante el último periodo de sesiones del año que comenzó el pasado primero de octubre. La iniciativa más importante tiene que ver con el presupuesto del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia 2024, cuyos ponentes serán los diputados Rafael Rodríguez Rengifo y Ramiro José Chaus Restrepo. Donde por supuesto vamos a sacar adelante proyectos de ordenanza muy importantes, también vamos a realizar un control político que nos permita, como siempre, poder hacer la medición de los cumplimientos efectivos de las metas y lineamientos del plan de desarrollo, trabajando siempre en equipo por el Valle del Cauca. Se vienen proyectos muy importantes como el estudio del presupuesto departamental para el próximo año, continuar con el proyecto que ya viene en estudio de la expedición del estatuto orgánico también y entre otras también hacerle un control político a varias secretarías, entre ellos la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de esta manera continuar cumpliéndole a los vallecaucanos con nuestra funcionabilidad como diputados del Valle del Cauca y trabajando en equipo con la gobernación. También serán evacuados algunos proyectos que tenían trámite desde el pasado periodo de sesiones y que posiblemente serán aprobados en esta oportunidad. El reglamento interno de la Asamblea que tenía unas debilidades, ahí creo que se corrigieron y de la misma manera el gobierno departamental anunció la política para la tercera edad, la política pública para la tercera edad y yo creo que esos son importantes proyectos. Obviamente el gobierno anunció otros proyectos que nosotros los esperaremos, pero siempre tenemos que decirle a los vallecaucanos que nuestra prioridad en estos dos meses será el presupuesto de ingresos y rentas del departamento porque digamos que esa es la de mayor importancia para la inversión próxima en los cuatro años siguientes. En las últimas horas fue erradicado un nuevo proyecto que busca la renovación y transformación de la empresa de recursos tecnológicos para que logre una mejor conectividad del departamento. La sede del Centro Administrativo Distrital CAD de la ciudad de Cartago será escenario mañana de la denominada Feria de Servicios que organiza la Oficina Territorial de la Zona Norte de la Gobernación del Valle. El jefe de la Oficina Territorial Zona Norte de la Gobernación, Wilson Alberto Ramos, está invitando a toda la comunidad a participar de la Feria de Servicios que tendrá lugar este viernes 6 de octubre en las instalaciones del CAD en Cartago. Ok, William, muchas gracias. La Oficina Territorial Norte quiere invitar a la comunidad cartagüeña y Norte de Valle de la Caucana para que el próximo viernes 6 de octubre, en jornada de 8 a 1 de la tarde, participe en la primera Feria de Servicios de la Gobernación del Valle en Cartago. Se van a ofrecer los servicios que ofrece normalmente la Gobernación, pero acá ya en el territorio. O sea, va a estar el Gajé, los servicios del Cercofis, va a estar la Secretaría de Agricultura, Indervalle, el Valleín, INSIVA, y van a estar la parte de asesorías jurídicas y asesorías financieras. También van a participar varias entidades de Cartago, como Cámara de Comercio, Confenalco, y toda la parte de salud con la IPS municipal y las EPS ofreciendo servicios de salud. En desarrollo del evento habrá degustaciones, juegos interactivos, muestras artísticas y culturales de la región, así como obras de teatro, y se prestarán de manera gratuita servicios de tamizaje visual y cardiovascular. En esta actividad van a haber degustaciones, van a haber pruebas artísticas, obras teatrales, van a estar un momento muy agradable para que la comunidad venga y participe. Esa es la invitación que quiere hacer la Oficina Territorial Norte, para que esa mañana del viernes estén todos acá. Vamos a parar un momento muy agradable, va a haber obra de teatro, vamos a ver las nuevas instalaciones del CAF. Entonces esperamos a toda la comunidad el próximo viernes acá. Los asistentes podrán conocer también los resultados de los emprendimientos desarrollados en la región, apoyados por la gobernación del Departamento del Valle. Van a haber emprendimientos casi en todas las áreas, que es importante para que acompañemos también nuestro emprendimiento, van a haber las degustaciones, por ejemplo la Casa Afro se va a vincular con el biche, con todos los insumos que ellos venden y que producen esta comunidad, para que participe todos los usuarios en el municipio de Cartago y disfruten de esta actividad. Desde varios municipios del Norte del Valle se presentarán también actos artísticos y culturales como muestra del talento regional. A ver, los municipios del área de influencia van a venir en Puergelia, van a venir con el colegio, la institución educativa Bendaño y van a venir una parte también de La Victoria, una actividad que van a realizar aquí teatrales y artísticas. La feria de servicios tendrá lugar este viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la sede de la Oficina Territorial Zona Norte de la Gobernación, Carrera Sexta con Calle 11, en la ciudad de Cartago. Este es un resumen de otras importantes noticias CNBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Las autoridades investigan un confuso hecho ocurrido el martes en la noche en el municipio de Obando, en el cual resultó lesionado un joven de 15 años, hermano del actual secretario de gobierno de esta localidad, Carlos Andrés Sedeño. Los hechos se presentaron cuando el joven, en compañía de otras dos personas, departía al frente de su casa en la calle Primera con Carrera Segunda del barrio El Prado, cuando sujetos armados disparan en contra de un joven conocido como Muñeco, resultando lesionado el adolescente quien recibió tres disparos en uno de sus brazos. El joven, quien es estudiante del grado décimo, fue remitido a una clínica de la ciudad de Tuluá, donde se recupera. De acuerdo con el concesionario Autopistas del Café, el nuevo puente del Alambrado sobre el río La Vieja, que une al Valle del Cauca con el Quindío, estaría en servicio a partir del próximo puente festivo. Según el avance de las obras, este jueves 12 de octubre, Autopistas del Café, la Agencia Nacional de Infraestructura y el contratista, tienen previsto dar paso vehicular por este puente, justo cuando se cumplirán seis meses del colapso de la estructura anterior. El gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega, indicó que, para cumplir con esa fecha, en esta última semana se trabaja las 24 horas del día. Treinta familias campesinas del Dovio resultaron beneficiadas con la entrega de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales CITAR, programa con el cual la CBC contribuye a la descontaminación de las fuentes hídricas. En total, se implementaron 30 de estos sistemas en diferentes veredas y corregimientos, como Lituania, La Peña, Guatemala, Toldafría, Calle Larga, La Cabaña, El Lular y El Castillo. El proceso también incluyó una fase educativa, donde se les explicó a los campesinos los beneficios de tener un CITAR, cómo funciona este sistema y de qué manera deben hacer el mantenimiento para asegurar su durabilidad en el tiempo. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. El obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo, ha dicho que es necesario rescatar el verdadero sentido de la Navidad, el cual se ha ido perdiendo por cuenta del consumismo y de las rumbas. La esencia de la fiesta de la Navidad se ha ido perdiendo con el tiempo y hoy esta época tan especial está siendo marcada por el aumento del consumismo en donde fiestas, comidas abundantes, viajes y regalos son más importantes que la misma celebración. La celebración de la Navidad, que por intereses comerciales hoy comienza tres meses antes, no nos está permitiendo disfrutar de su verdadero sentido, afirmó el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo. La han adelantado tanto en la sociedad de consumo que por ejemplo octubre pierde un poco lo que era propio del mes de octubre, que en la iglesia era mes de las misiones, que al final era pues aquella fiesta de los niños. Se ha perdido un poco también el sentido de noviembre, noviembre era el mes de los difuntos, diciembre es el mes de la Navidad. Entonces traen, o hasta acá, o traen si pudiese decir, tanto la Navidad, que llegamos a diciembre cansados de Navidad. Entonces la cuestión es, nosotros tratamos de decir que el pesebre se haga en su momento, que el árbol de Navidad se haga en su momento, que las novenas se hagan en su momento, porque muchas veces hemos descubierto que el 26 de diciembre lo desbaratan todo, o lo que queda un poquito armado el 26 de diciembre, el 2 de enero ya. Entonces, ¿dónde está Epifanía? ¿Qué conmemoramos? La visita de los Reyes Magos al portal de Belén. No, no, eso no lo celebramos. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados, estamos cansados. Nosotros queremos darle a la Navidad su sitio, su puesto. El obispo hizo un llamado a la comunidad católica para que no nos dejemos influenciar por el consumismo imperante en el mundo y que lo espiritual sea la verdadera razón de esta celebración. Y no nos dejemos tampoco cautivar por la sociedad de consumo. Claro, la sociedad de consumo quiere que desde ahora, para que la gente compre desde ahora, gaste desde ahora, en fin, invierta desde ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el trabajo del fin del año es muy empeñativo porque también, de alguna manera, se cancelan, digamos, actividades de todo el año para empezar a pensar en las actividades del año 2024. La conmemoración del nacimiento de Jesucristo debe ser una época de tradición familiar, de reencuentro, reconciliación, peticiones de paz, amor y prosperidad. Y de compartir, indicó el jerarca de la Iglesia, al hacer un llamado a los feligreses para que no perdamos el verdadero sentido de esta época especial. Aquí es más importante el compartir, por ejemplo. Es importante la familia, es importante el reunirse en torno a, en torno al pesebre, en torno a la novena, en fin, etcétera. Eso con lo que tiene que ver, pues, con el tema de final del año. Y como última recomendación. Más de 800 artesanas de 21 municipios del departamento del Valle del Cauca han tenido la oportunidad de fortalecer sus proyectos productivos gracias al programa La Ruta del Encanto de la Gobernación del Valle. 800 artesanas de 21 municipios del Valle han sido capacitadas en diferentes técnicas y áreas comerciales como parte del proyecto La Ruta del Encanto, liberado por el Despacho de Gestión Social del Valle que busca fortalecer y fomentar, a través de sus trabajos, la identidad vallecaucana como una alternativa de desarrollo económico, turístico y cultural del departamento. Estamos felices de contarles que ya son más de 800 artesanas que hacen parte de nuestro proyecto La Ruta del Encanto, que se han capacitado en elaboración de productos juveniles, innovación de productos, referentes de inspiración, marketing, plan financiero y empoderamiento femenino. Esto con el objetivo de fortalecer las autonomías personales y contribuir en la prevención de la violencia de género. Esta iniciativa que se inició en el 2021 con el apoyo de Artesanías de Colombia y la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, con talleres, actividades teóricas y prácticas, benefició a artesanas como Natalia Chamorro, una mujer emprendedora del Corregimiento de Holguín, municipio de La Victoria. Soy artesana, realizo productos en cuero y bisutería y joyería. Y con respecto a las capacitaciones que nos está brindando la gobernación, pues tengo las expectativas de dar a conocer mis productos, de mejorar la calidad de mis productos y de llegar a más mercados con eso. El proyecto también nos beneficiaría en cuanto a que nos da herramientas y pues nos capacita y mejora nuestras cualidades como emprendedoras de aquí de La Victoria. Gracias a este proyecto, estas mujeres artesanas han logrado mejorar la calidad de sus productos y conquistar nuevos mercados, aportando de paso al incremento del turismo en sus municipios. Todas las mujeres artesanas del municipio estamos muy agradecidas con la gobernación del Valle del Cauca, pues nos ha permitido tener esta capacitación para poder nosotras emprender y poder fomentar el turismo en nuestro municipio. Estamos muy agradecidas. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. El Valle del Cauca cumplió con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Más de 2.000 entidades entre públicas y privadas, organizaciones comunitarias, instituciones educativas y población civil del departamento participaron en este ejercicio que permite preparar a las comunidades y organismos de socorro ante una emergencia de sismo, incendios e inundaciones que pueden presentarse en cualquier momento. Estamos con por primera vez los 42 municipios del departamento inscritos en este simulacro, incluido el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Distrito de Buenaventura, lo que consideramos de suma importancia con el ánimo de que las personas se preparen frente a alguna emergencia o alguna situación que se pueda presentar en el departamento. Cada territorio puso a prueba las estrategias municipales de respuesta a emergencias y sus planes de contingencia. Asimismo, los vallecaucanos se prepararon para saber cómo reaccionar ante estas eventualidades. Fue un éxito en Ginebra. 91 personas logramos evacuar en minutos 28 segundos y logramos sacar 5 personas atrapadas en la edificación de la alcaldía municipal en 25 minutos. Tomamos la experiencia y tenemos algunos aspectos buenos dentro de la jornada y algunos por mejorar para garantizar de una buena coordinación con los organismos de socorro. Desde la Sala de Crisis de la Gobernación del Valle se hizo seguimiento minuto a minuto del simulacro para dar reporte en tiempo real a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La jornada contó con el acompañamiento de Defensa Civil, Cruz Roja y el Cuerpo Voluntario de Bomberos. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. El actual presidente del Consejo Municipal de Cartago y aspirante a su reelección en la corporación, Nicolás Sánchez Díaz, realizó una importante actividad con los grupos de los adultos mayores el pasado fin de semana. Actualidad Política en Noticias CNBC Velar por el bienestar de los adultos mayores ha sido uno de los principales objetivos del actual presidente del Consejo Municipal de Cartago y aspirante de nuevo a la corporación, Nicolás Sánchez Díaz. Precisamente el pasado fin de semana realizó una jornada de integración en la que cientos de adultos mayores de la ciudad disfrutaron de una tarde amena, llena de música y alegría. Bueno, hemos finalizado con éxito el mes de amor y amistad, hoy compartiendo con nuestros adultos mayores, disfrutando de cada uno de ellos, de cada una de estas actividades, enamorados de este proceso social, político que hemos venido desarrollando durante cuatro años, hoy dándole este recibimiento al adulto mayor, un amor, el que se siente, un cariño, un aprecio que de verdad nos llena el corazón de alegría. El trabajo de Nicolás Sánchez con los grupos de adultos mayores es permanente y busca mejorar su calidad de vida. El trabajo con el adulto mayor es algo que nos ha caracterizado, es un trabajo que hemos hecho todos los años, que no es ahora, no vamos a los grupos de adultos mayores en tiempo electoral, estamos con ellos acompañándolos en todo momento, compartiendo con ellos, disfrutando de sus actividades y de verdad que nos sentimos felices, hoy de este cariño que se siente, se siente el amor que tienen los adultos mayores por Nicolás Sánchez, por la familia Cepis, por Juan David Piedradita, que será nuestro próximo alcalde y nuestros demás candidatos. Es una alegría, es un orgullo sentir este aprecio, de verdad que gracias, gracias a cada uno de los abuelitos que nos ha permitido llegar a sus casas, a sus hogares, que hoy nos tienen pegados en sus postales, en sus ventanas, eso nos hace sentir orgullosos de que estamos haciendo las cosas bien y que el próximo 29 de octubre seremos ganadores para seguir trabajando por el adulto mayor, para que los abuelitos tengan unos espacios importantes. Uno de sus sueños que espera lograr en caso de ser reelegido es la construcción de un centro de bienestar para los adultos mayores de Cartago. Asesorías en temas de psicología, a tener fisioterapeutas, a tener un sinnúmero de necesidades que deben cubrirse a los adultos mayores, porque nuestros abuelitos han apostado todo para que hoy Cartago sea una ciudad grande y linda, pero también somos nosotros quienes tenemos, desde lo público, que darle esa compensación por ese trabajo tan bonito que han hecho durante tantos años. Los adultos mayores, el deporte, la juventud, la salud y la educación son sus objetivos los cuales espera consolidar con la fórmula que viene trabajando en la recta final de su campaña. Porque el 29 de octubre marcaremos U2 al Consejo de Cartago y también estaremos acompañando a Juan David Piedraíta, a la doctora Dilian Francisca Toro y al partido de la UY, el número 51, a la Asamblea del Valle del Cauca. Nos sentimos felices, nos sentimos emocionados, hoy aquí compartiendo, disfrutando, bailando, esas actividades que de verdad nos llenan el corazón de mucha alegría y eso es lo que queremos seguir haciendo en la ciudad de Cartago. El Gobierno Municipal inició esta semana la formulación de las políticas públicas dirigidas a favorecer a la comunidad afroasentada en nuestra ciudad. El Gobierno Municipal de Cartago inició esta semana la socialización del proceso de caracterización y formulación de la política pública afrodescendiente, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población afrocolombiana asentada en la ciudad mediante la construcción y ejecución de programas y proyectos estratégicos que contribuyan al restablecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Es el primer encuentro que tenemos con las comunidades. La idea es que estamos haciendo los procesos de socialización del proceso de formulación de la política pública municipal de poblaciones afrodescendientes y el proceso de aplicación de la caracterización para la identificación de esta población en el municipio. La idea es que trabajemos con todas las comunidades, vamos a estar encuestando en todo el municipio de Cartago a la población afrodescendiente y lo que queremos es invitar a las comunidades, a líderes, asociaciones y organizaciones de base a que puedan participar de estas mesas de trabajo que vamos a tener en todo el municipio. Lo que se pretende es poner en ejecución estas políticas que fueron aprobadas en el 2012 por el Consejo Municipal, pero que por diferentes razones no habían sido implementadas en la ciudad. Súper importante porque es la consolidación de un trabajo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. Hace 11 o 12 años teníamos aprobadas ya los lineamientos de la política pública, pero no habíamos podido llegar a como a cristalizar eso. La política pública que es definitivamente el insumo mayor para que nosotros seamos visibilizados en todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Realmente, si una política pública no nos hemos podido visibilizar, no estamos insertos en los planes de vivienda, en la empleabilidad, en una cantidad de cosas que nos competen por ley y que las hemos ganado por historia. Gracias por continuar con Noticias CNBC. La artista y líder social de la ciudad de Cartago, Rubi del Llano, viene desarrollando una importante labor social en el sector del barrio La Primavera. Ya nos cuentan la siguiente nota de qué se trata. Uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Cartago, el barrio La Primavera, más conocido como La Invasión, trata de lograr su desarrollo en medio de la falta de oportunidades y el estigma que persigue a sus habitantes. Por fortuna, y gracias a la labor social de personas como Rubi del Llano, se ha gestionado la solución de varios problemas que desde hace muchos años venían afectando a la comunidad y que hoy les ha permitido tener una mejor calidad de vida. Una de esas labores la comenzó hace varios meses cuando, en medio de un fuerte aguacero, comprobó las dificultades que vivían algunas familias, cuyas viviendas se inundaban cada vez que llovía fuerte. Se montó el agua por encima de un muro, yo me trepé en una banca y el agua ya estaba llegando a la banca. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío. Cuando de pronto veo una señora que viene con un bebé en un cochecito y una niña adelante con el agüita en la cintura pasando ese bebé. Y yo, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces yo empecé a avisarle a un grupo de amigos que tengo, que se han convertido en ángeles de la guarda para esa primavera. O sea, yo estoy allí mirando qué es lo que está pasando, qué se necesita. De pronto hay gente que se quiere aprovechar de mí, pero yo diría que las personas que traten de utilizarme le están haciendo un mal a la otra población, porque uno no debe utilizar las personas, uno debe ser derecho con las personas, uno debe ser agradecido con las personas. Entonces yo llevo allí cuatro meses, le solucionamos el problema de la inundación, que era que bajaba todo el arroyo, el agua se estancaba, metimos esa agua y la sacamos con unos tubos de 16 pulgadas, eso costó su dinero, pero la sacamos hasta el caño, limpiamos el caño. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarles a ellos que ellos así vivan allí. Si ellos son organizados, ellos pueden vivir de otra forma. Esa labor social permitió también la solución a un problema que por falta de planificación del sector estaba impidiendo la movilidad en esa zona. Cualquier día yo me meto por un lado del rebaño, cuando me encuentro en la mitad de la calle dos postes, y yo, Dios mío, dos postes de cemento aquí, y aquí cómo hacen los carros para pasar. Aquí un día de estos, ni que yo hubiese sido ave de mal agüero, va a suceder una catástrofe, y por dónde va a entrar la ambulancia, por dónde va a entrar la máquina de bomberos. Dicho y hecho, a los tres días se prendió una casa. Mira, allí casi se quema un anciano y un niño, porque se brincaron por un techo. No pudo pasar la máquina de bomberos. Entonces yo, en vista de esto, saqué una carta, la llevé a Energía de Pereira, muy amables ellos fueron y retiraron esos dos postes. Ya ese problema quedó solucionado. También, gracias a la empresa de Energía de Pereira, se va a iniciar un proyecto de instalación de postes para reemplazar las viejas guaduas que hoy sostienen los cables de energía. Descansando sobre postes de guaduas podridos desde hace 20 años, ya esos cables tostados. Entonces fueron y colocaron los contadores de energía. Ellos no pagan energía hasta que no les solucionen ese problema. Ya vamos a colocar los postes de cemento, porque ya hicimos los huecos y ya hablé con Energía de Pereira. Ellos, muy amables, van a instalar las primarias y se les va a arreglar las cometidas. Todo se va a organizar allí, con el fin de que la gente no corra peligro, sobre todo los ancianos y los niños. Esta labor social que realiza Rubi del Llano cuenta con el apoyo de varias entidades y personas a los que llama Los Ángeles de la Guarda de la Primavera. Germán González es una persona que es la que más ha ayudado. Juan David, el que está ahorita de candidato para la alcaldía. Y hay también una concejal que es una psicóloga, que es Ángela Robles. Ella también. Entonces, son personas que llevan trabajando desde antes que esto empezara. Porque yo llevo, ya voy para los cinco meses allá metida solucionando los problemas. Entonces, yo voy y miro y yo les digo a ellos, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ellos son los que aportan ese dinero para poder comprar todos esos materiales, para poder pagar quién se mete al caño a limpiar esos caños y todo eso, porque yo dinero no tengo. Pero yo sí puedo ser la voz de ese pueblo, de toda esa gentecita que hay allí. Y ahorita le estoy muy agradecida a las empresas municipales que ellos me van a colaborar para colocar los postes de cemento, para llevar la grúa y colocar los postes de cemento, porque sería muy triste que ocurra una catástrofe y que digan, se quemaron allá varios ancianos, varios niños, porque no hubo nadie que luchara por un derecho que ellos tienen. Ellos tienen derecho al agua, ellos tienen derecho a los servicios. Ellos son seres humanos. Entonces, a mí eso me parte el alma. Y yo prácticamente me he olvidado de mis proyectos, de mis cosas, por estarles ayudando a ellos. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la una. Gracias. Feliz tarde para todos. Noticias veis. Gracias por ver el video.